Hola, soy Victor Kelly de Washington Gas. Ahora que se acerca el invierno, me gustaría mostrarte algunos pasos sencillos y de bajo costo para climatizar tu hogar. Permítame mostrarle cómo aplicar el asalamiento de película plástica y en una ventana para mantener el aire frío afuera. El kit de asalamiento de plástico para ventanas incluye el plástico que necesitará a la cinta adhesiva de dos caras que sujete el plástico al marco de la ventana. Primero, coloque la cinta alrededor de la ventana. Córtelo a medida. Despegue la parte posterior de la cinta. Coloque la hoja de plástico sobre la ventana y presione hacia abajo donde está la cinta para que el plástico se agere. No es necesario que seas perfecto cuando haces esto. Solo asegúrate de que el plástico se agiera a la cinta alrededor de la ventana. Ahora tome el secador de pelo y aplique una cantidad uniforme de calor alrededor de la ventana y el marco. Este contrará el plástico y hará que el sello sea hermético. Los kits de envoltura de plástico recreatriz como este ayudan en gran medida a mantener el calor dentro de su hogar. No todas las puertas y ventanas creen un sello perfecto cuando están cerradas. Aquí es donde los burletes pueden ayudar. Los burletes de cinta de espuma son fáciles de instalar y vienen en diferentes tamaños y expresores. Para evitar fugas de aire en otras áreas de su hogar como alrededor de las ventanas del sótano, intente usar masilla o sellador de espuma. La masilla y los selladores evitarán que el aire frío entre y que el aire caliente se escape de su hogar. El inicio de la temporada de calefacción es un buen momento para reemplazar el filtro de su horno, pero asegúrese de verificar las dimensiones del filtro que requiere su sistema antes de comprar uno nuevo. Finalmente, un aireador del grifo es una adición de bajo costo. Un aireador introduce pequeñas burbujas de aire en el agua. Esto permite que el grifo funcione durante más tiempo con menos agua. Washington Gas anima a los clientes a que sigan estos sencillos pasos para preparar su hogar para el clima más frío. No solo ahorra dinero y reducirá el uso de energía, sino que agregará un poco más de calidez para que usted y su familia disfruten de esta temporada de invierno.